Se renovó la lista de precios cuidados desde esta semana, son 550 los productos alcanzados por este beneficio que lo que permite a los usuarios y consumidores es acceder a la canasta básica con un precio que está contenido y que además contempla prácticamente todos los rubros. Está con nosotros Andrea Balsania, Secretaria de Desarrollo Estratégico del Gobierno de la CIDA. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Porque en realidad esto tiene que ver con un compromiso que se genera desde el sector privado y también desde el sector público para que esto se cumpla, porque no deja de ser una alternativa en un momento donde evidentemente hay que buscar cómo ayudamos a la economía familiar. ¿Cómo se va a implementar esto? ¿De qué manera ustedes van a acompañar este proceso? Sí, la verdad que nosotros lo que hicimos apenas se anunció desde el Gobierno Nacional, vieron un paquete de medidas vinculadas a acompañar a los que menos tienen. Esta semana se hizo el pago especial para la Asignación Universal por Hijo, además habilitamos una oficina de ANSES nueva en el Distrito Oeste para que la gente pueda hacer ahí sus trámites. Y el Intendente nos pidió que trabajemos en dos cuestiones, el mercado en tu barrio por un lado y lo de precios cuidados. Lo de precios cuidados algunos supermercados ya lo tenían, pero el Gobierno decidió renovar y ampliar la lista. Y entonces nosotros estamos acompañando a los supermercadistas locales para que también ellos puedan sumarse, porque este es como decís vos, un acuerdo que se hace con las proveedoras de los distintos productos para que mantengan un precio especial, el precio cuidado. Y es muy importante que podamos acceder a todos los productos de la lista también en el interior, si no a veces pasa que esto queda en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires. Entonces nosotros ya estamos difundiendo nuestra página web, lo pueden consultar, está la Oficina de Derechos Ciudadanos, que también si ven que falta alguno de los productos pueden llamar para informarnos. Pero la idea es que no solo esté en las cadenas grandes, como el Cotto, el Walmart, Día, sino que también esté en las cadenas de los supermercados locales. Estuvimos hablando con todos ellos, tienen vocación, muchos ya tenían el sistema y están tratando de incorporar la mayor cantidad de productos, que es, como decís vos, una ayuda importante en este momento, que tenemos que sumar esfuerzos para poder salir juntos adelante de esta situación tan crítica de emergencia económica como el propio presidente la describió. A partir de estos contactos, además va a haber controles o por lo menos ustedes van a ser de nexo, por ejemplo, con los proveedores para que haya stock, porque muchas veces el problema es que no hay stock, que está la posibilidad de aplicar el precio cuidado, pero no está el producto. ¿Cómo se puede colaborar con esa etapa? La idea, lo que José nos planteó es que ayudemos y colaboremos a los supermercados locales y en esa instancia estamos, porque el vínculo con los proveedores lo generan ellos mismos y el gobierno nacional. Entonces estamos haciendo todos los contactos para que se pueda implementar de la mejor manera en Santa Fe. Y requiere que todos ayudemos, o sea que en ese sentido es importante que si algún vecino ve que falta alguno de los productos, nos informe y nosotros vamos a ir acompañando esta posibilidad que tenga la ciudad. Lo mismo con el Mercado en tu Barrio, que es una iniciativa que empezó hace dos años, que se trabajó con la Sociedad de Quinteros, allá en el norte de la ciudad, y también permite acercar el productor al consumidor de manera directa. Y la verdad está funcionando muy bien los sábados y la idea es que podamos ampliarlo, estamos estudiando con ellos y con distintas instituciones la posibilidad de abrirlo en otro lugar también y sumarlo a las ferias que ya tiene la ciudad, donde también se da este, al ser el vínculo directo entre el productor y el propio vecino, los costos son más accesibles y favorecemos también la economía regional. Te vi haciendo ferio un sábado de la mañana. Sí, siempre. Pero bueno, es una alternativa y además eso colabora con la economía regional, porque estamos hablando de productores de Santa Fe que pueden vender al público sin, en todo caso, los intermediarios. Esta propuesta del Mercado en tu Barrio, que por ahora es los sábados, en el predio de la Sociedad de Quinteros, ¿podría llegar a otros barrios? Sí, estamos charlándolo, el Gobierno Nacional nos dijo que nos pueden también acompañar para habilitar un espacio más. Estamos buscando un espacio físico adecuado en la zona oeste o suroeste de la ciudad de manera de tener en los dos sectores esta posibilidad. Así que apenas tengamos esa información, la vamos a compartir porque sabemos que es muy importante. Sí, la demanda de los sábados es impresionante. Sí, también hay, hemos crecido en algunas ferias, algunas se han venido un poquito abajo, la idea es acompañarlas. Sumamos a los emprendedores en las ferias, hay muchos productores locales también, no de frutas o verduras, sino de otros emprendimientos, dulces, bueno, distinto tipo de comida, que el municipio los acompaña mucho, ¿no? Porque si se registran, tienen algunos beneficios, pueden ser proveedores, pueden incorporarse todas las instancias de capacitación que estamos haciendo para que esos emprendimientos crezcan. Y más que nunca, en este momento eso es muy importante, ¿no? No solo cuidar el empleo, lo más que se pueda, sino también acompañar a los que emprenden, a los que hacen una propia actividad y que eso sea o un autoempleo o incluso genere empleo nuevo, ¿no? Volviendo al tema de los precios cuidados, ¿cuál es la recomendación para la gente? ¿Qué debe hacer cuando ingresa al supermercado? ¿Y cómo puede hacer para, por ejemplo, consultar la lista? Porque hay 127 productos nuevos en relación a la anterior. Son 550 los productos, en la página web de la municipalidad, www.santafeciudad.gov.ar, ponen Precios Cuidados, ahí está toda la lista. También hay una página nacional de Precios Cuidados, que está, además, los supermercados que están adheridos. Entonces ahí pueden consultar toda la lista, se la pueden imprimir si quieren para llevársela. Lo pueden hacer el pedido al propio supermercado, o como te decía antes, nos llaman o al 0800 o a la Oficina de Defensa del Consumidor o Derechos Ciudadanos, para que nosotros también acompañemos esta medida. ¿Puede haber controles o esto es voluntario de parte de los supermercadistas? Yo creo que en esto todos tenemos que hacer una parte, ¿no? Es imposible hacer un control todo el tiempo de todas las situaciones, y por eso el rol de cada ciudadano de que se cumplan estas normas que se establecen está bueno también. Y el municipio tiene que acompañar, y es lo que nosotros vamos a hacer. Además hay que pensar que esto también puede colaborar con la necesidad de que se active el consumo, porque si la persona encuentra en la bóndula el producto del Precios Cuidados, lo va a comprar, porque en realidad apunta a eso, ¿no? Sí, totalmente. Algunos supermercados locales también tienen sus propias líneas de promoción y trabajan muy bien con esas líneas, cuidando también a sus clientes. Cada uno tiene distintas estrategias, pero bueno, nosotros notamos una predisposición también a cuidar el momento, ¿no? Porque en esto, como te decía antes, como que tenemos que hacer todos un esfuerzo, porque estamos viviendo una situación realmente difícil. Entonces, cada uno tiene que hacer su parte. Por un lado, para que, como decís vos, encontremos los productos a mejor precio, que eso no implique que baje el consumo, sino que se mantenga lo más posible. Y bueno, en ese sentido estamos trabajando con todas las actividades, ¿no? Porque el comercio también va a recibir un impacto. O sea, tenemos que tratar de armar como un scrum local para que esto nos afecte lo menos posible y a la menor cantidad de gente posible, aunque sabemos que es una situación difícil. De todos modos, el supermercadismo en Santa Fe, hay muchas cadenas locales, son emprendimientos familiares en muchos casos. Lo que ha generado y lo que sostiene son las fuentes de trabajo. Y también hay que pensar que es uno de los rubros que en Santa Fe mayor fuente de empleo genera. Sí, igual que el comercio. Y muchos casos hacen mucho esfuerzo por sostener el empleo, ¿no? O han abierto sucursales en el último tiempo. No, bueno, los supermercados locales han crecido y son realmente muy importantes. Algunos de ellos incluso, como el túnel, incorporaron a jóvenes de las escuelas de trabajo con esta experiencia de que ayudemos a los chicos a que hagan su primera experiencia laboral y que también es un acompañamiento para que haya más oportunidades, ¿no? Ustedes recuerdan que nosotros planteamos, José lo anunció el Día de la Industria, que estamos evaluando para el año que viene disminuir el derecho de registro de inspección que paga el sector industrial, por ejemplo, o la industria del software, a ver si mantienen el empleo, si incorporan nuevo empleo o si incorporan jóvenes de las escuelas de trabajo, ¿no? De manera de generar un incentivo que sabemos que desde el municipio no es tanto lo que se puede hacer, pero sí todo eso ayuda para que, como te decía, mantengamos lo mejor posible nuestro ecosistema económico, para llamarlo de alguna manera. Bueno, a propósito de incentivos, ya estamos en una etapa clave en el concurso de emprendedores, ¿no? Sí. Que lo venimos siguiendo desde el principio. Desde el principio, sí. Estamos muy entusiasmados. Ayer se hizo una reunión de la Asociación Argentina que nuclea emprendedores de todo el país. Había cerca de 400 personas ahí en Santa Fe Activa. Y entramos ahora en las dos semanas finales y de los 20 proyectos preseleccionados que fuimos incubando y que estamos acompañando, ahora se abrió la posibilidad de que el público vote. Así que los invitamos también a que ingresen a la página web de Santa Fe Activa de Emprendedores para que ustedes puedan ahí mirar el videíto de cada emprendedor y, bueno, emitir su voto en cada una de las categorías. Va a ganar uno por área. Y los vamos a acompañar a que conozcan las empresas de tecnología de mayor innovación que hay en la Argentina. Y también los vamos a acompañar con un incentivo económico. Bueno, vamos a esperar a ver cómo resulta eso. Y antes de que te vayas, te tengo que preguntar, porque todos nos quedamos con la intriga, ¿se va a hacer algo con los pilares de la Laguna Setúbal? Porque a las 10 va a haber un anuncio. Sí, claro que sí. ¿Se acuerdan que nosotros le pedimos a la Universidad Litoral que nos ayude a armar un programa de debate público respecto de qué hacer con esos famosos históricos pilares que hay en la laguna, que pertenecieron a una vieja traza ferroviaria, que alguna vez funcionó en una erosilla? Bueno, cada uno tiene un recuerdo especial. Y la Facultad, a través de la Facultad de Arquitectura, ha convocado también a las otras universidades. Y hoy se va a presentar un programa de trabajo y de discusión pública. Se ha hecho ya un relevamiento de tesis, producciones, investigaciones, concursos, que ya se han pensado para el lugar. Y la idea es que generemos foros en donde todo el mundo pueda participar aportando o conociendo qué se hizo y después pensando qué se podría hacer. Porque esta es la idea de este año, que podamos terminar el año definiendo hacia dónde deberíamos desarrollar, no solo los pilares, porque piensen que los pilares unen dos sectores de la ciudad, uno de los cuales, que es el de Ciudad Universitaria, creció muchísimo en los últimos 20 años. Antes había dos facultades, hoy son muchas más, tiene un nivel de circulación y movilidad. Toda la costanera este, con el Paseo de la Laguna, también creció. Así que, bueno, hoy la facultad nos van a contar un poco cuáles son ese programa de debate público, que por supuesto vamos a invitar a todo el mundo a participar. También va a haber la posibilidad de participar a través de la web, a través de medios digitales, para que, bueno, aquel que tiene una foto, un recuerdo, una idea sobre el tema, la pueda acercar, ¿no? Porque es esos lugares simbólicos de la ciudad que está bueno si todos podemos pensar un poquito qué nos gustaría, ¿no? Qué bueno, bueno, ojalá que mucha gente se prenda. Esperemos que sí. Ojalá que sí. Bueno, gracias, Andrea. No, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Con, a esta hora, el recomendado de Halley, la ventana, el recomendado de Halley. Bueno, listo.